Hola amigos de YouTube, esto es Electro Reparaciones LMC Amigos, el saludo para todos, gracias nuevamente por estar en nuestro canal, por sus likes, por sus visitas, sus comentarios y por supuesto por compartir nuestros videos Nuestro deseo de siempre de que Dios esté bendiciendo sus hogares y que sobre todo les esté bendiciendo con muchísima, muchísima salud En esta oportunidad tenemos este ventilador el cual dejó de funcionar, no hace sonidos, no hace absolutamente nada Simplemente lo conectas a la corriente y no responde, como si no le estuviera llegando corriente Ok, vamos a sugerirles el modo de comprobarlo y de hacer una posible restauración para que funcione nuevamente Puesto que al quedar totalmente inactivo, sin dar ninguna respuesta cuando se le conecta la corriente Entonces sospechamos de que se le ha dañado el fusible térmico que lleva por dentro Vamos a sugerirles entonces el modo de hacer que nuestro ventilador funcione cuando se le daña el fusible térmico Esto que vamos a hacer está precisamente enfocado en la situación aquella en que no tengamos a mano el termo fusible Que no podamos conseguir el termo fusible o que pues por razones de algún impedimento no podemos ir a la tienda al comercio a buscar el termo fusible Pero necesitamos poner a trabajar el ventilador Ok, voy a mostrarles el modo de cómo se puede hacer funcionar el ventilador nuevamente sin el termo fusible Bajo la clara recomendación de que lo mejor es restaurar el termo fusible Es decir, cambiar el fusible que se dañó por uno nuevo Pero si es cierto, se nos dificulta algunas veces conseguir el fusible Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo trabajar sin el fusible térmico y sin hacer desmontajes internos Simplemente desde acá afuera podemos verificarlo y ponerlo a trabajar nuevamente Mientras obviamente podamos conseguir el fusible térmico Vale mencionar que la función del fusible térmico es precisamente de protección Digamos, el fusible protege al motor ante un posible recalentamiento Pero igual pues se dañan y queda sin funcionar el ventilador Y tenemos la opción número uno que es reemplazar el fusible para restaurar al 100% la condición del motor O bien eliminar el fusible térmico para que el ventilador siga funcionando ya sin la protección De acuerdo, esto yo lo recomiendo en casos meramente, estrictamente necesarios No hay otra alternativa que poner a funcionar el ventilador sin su fusible térmico Pero lo primero es localizar el fusible y tratar de restaurar el funcionamiento normal con el fusible térmico Ok, entonces vamos a ver cómo hacer la comprobación y ponerlo a trabajar sin el fusible De manera quizá temporal mientras conseguimos el repuesto Acá en la parte superior de la pantalla yo les dejo un enlace en donde nosotros realizamos La identificación de los cables de un motor de ventilador de 5 cables En ese enlace ustedes pueden ver cómo identificar las velocidades y hacer la conexión del motor En este otro enlace les dejo también una lista de reproducción a videos relacionados exclusivamente con reparación de ventiladores Este ventilador como podemos ver es de 6 cables Acá tiene dos, ven, un amarillo y un negro que salen del interior del motor Pero además acá tenemos otros 4 que también vienen del interior del motor Nuestro motor es de 6 cables Y aquí tenemos la identificación de los cables de un motor Acá con nuestro multímetro en la escala de 2 kOhm probamos las puntas de prueba Y como podemos ver nos está dando 0 ohm lo cual indica que nuestro multímetro está funcionando bien Entonces tomamos la línea, el cable de línea del ventilador y probamos contra las velocidades Vamos a ver, contra primera no, no hay lectura Contra segunda no, contra tercera tampoco Y si comprobamos contra los terminales del capacitor Vamos a quitarle estos cobertores, esos aislantes Ok, y probamos como pueden ver Tampoco nuestro multímetro no refleja absolutamente nada Ok, vamos a ver una flujerencia así gráfica de por qué puede estar sucediendo eso Bien, esto que vemos acá es una representación gráfica del motor con sus cableados Como podemos ver Y este cuadro sería el estator, o sea, donde van las bobinas, acá Ok, entonces el cable negro de conexión corresponde al neutro de la línea de alimentación Como pueden ver al ingresar al interior del motor llega primero a un fusible de protección térmica Este cuadrito que tenemos acá, este es el fusible Ok, luego se conecta internamente a la bobina, en este caso la bobina de trabajo Y la conexión interna pues se distribuye de esta manera En donde tenemos la tercera velocidad, la segunda velocidad y la primera velocidad Ok, luego esta misma, internamente, esta misma conexión da al capacitor Y el capacitor también da al cable Que sería en este caso el neutro, verdad Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se nos quema el fusible Al quemarse el fusible Entonces ya no pasa corriente por acá Y todo lo demás queda desenergizado Ok, lo que nosotros podemos hacer entonces Hacer un puente Para poder poner a trabajar nuestro ventilador Sin el fusible Mientras lo podemos conseguir Ojalá pues no traiga mayores complicaciones No es el caso, no sucede siempre Pero podría suceder, eso hay que tenerlo en cuenta Que al no tener fusible térmico La bobina se puede recalentar y dañarse Pero podría ser pues que no Cuestión ya queda a criterio de cada quien Yo voy a sugerirles como podría hacerlo Si decide hacerlo Lo que vamos a hacer entonces Como el fusible ya no funciona Entonces yo lo que puedo hacer es tomar el cable negro De conexión y conectarlo directamente Aquí a un lado del capacitor Si se fijan yo lo que voy a hacer es conectar directamente El cable de alimentación aquí Entonces ya no ocupo el fusible Porque ya entonces quedaría conectado El circuito internamente Al hacer el puente de esta manera Esquivando el fusible térmico Ok, como lo hacemos entonces en la práctica Vamos a ver Entonces este sería nuestro cable neutro Como lo vimos acá en el diagrama Este cable negro Este que vemos acá es el neutro Este que vemos aquí Que va al fusible térmico Ok, internamente El va al fusible térmico Pero como pueden ver Conecta internamente A este cable Y sale hacia afuera Al capacitor Ok Un cable de color negro Y un cable de color amarillo Que son los que salen aquí Al capacitor Lo ven Y se conectan A los dos terminales De nuestro capacitor Así como lo ven Entonces este cable negro Que viene de adentro Ven Es el que conecta acá Este cable es el que nosotros Vamos a prescindir de él Y pasar directamente El neutro A uno de los dos extremos Del capacitor Vamos a ver a cual de ellos Por si fuera necesario ¿Verdad? Porque si lo ponemos en un extremo Va a girar el motor hacia un lado Si lo ponemos en el otro extremo Va a girar hacia el otro lado Entonces de esa manera Nosotros podemos Podríamos Conseguir pues que nuestro motor Nuestro ventilador Gire En el sentido Que nosotros Lo consideremos necesario Ok Vamos a necesitar entonces Para esto Un cable de alimentación De dos conductores De 120 voltios Yo acá le he quitado El 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 aislante De sus extremos Como pueden ver No lo conectemos todavía Nada más vamos a hacer Esta conexión Eliminamos esto Porque como les digo Ya él está roto por dentro Está quemado al posible Aunque lo conectemos No nos va a dar resultado Nosotros vamos a conectar Vamos a ver En la primera velocidad Que es el cable de color azul Conectamos uno De los conductores De nuestro cable de alimentación ¿Lo ven? Vamos a conectarlo Al cable de color azul Que es la primera velocidad Ok Ahí lo tenemos ¿Ven? Ahí tenemos conectado El cable de color azul El otro extremo El otro conductor Del cable de alimentación Lo vamos a usar Lo vamos a usar Para conectarlo A uno de los lados Del capacitor Ya sea Al del cable amarillo Al del cable negro A ver en cual de ellos Nos da el sentido De giro Que nosotros necesitamos Ok Ahora sí Conectamos Conectamos Nuestro cable de alimentación Y por supuesto Asumimos los cuidados Del caso Porque ya estamos Trabajando con corriente eléctrica Vamos a ver entonces Hacia que lado Gira nuestro motor De hecho De hecho en este ventilador El giro Es hacia acá En sentido Horario Así Este es el sentido Que tiene que girar Normalmente Vamos a ver Que pasa cuando conectamos El cable de color amarillo ¿Ven? Giró en sentido Contrario Al que nosotros necesitamos Ok ¿Qué significa esto entonces? Que yo debo conectar En el otro extremo Del capacitor Para corregir el giro Vamos a ver Ahí lo tenemos Ahí está girando ya En el sentido En que necesitamos Que gire Ok Nosotros podemos usar Nuestro ventilador así Bajo la clara advertencia Que ya no tiene Protector térmico Si se llegara a calentar Entonces puede dañarse Eso como les digo Queda a criterio De cada quien ¿Por qué yo hago Esta sugerencia? Porque me la han Solicitado Varias veces O sea ya Compañeros que me dicen Bueno como hago Es que no encontré el fusible Lo puedo poner a trabajar así Yo les digo Bueno queda a criterio suyo El ventilador te va a trabajar Pero ya sin protección Entonces me preguntan Pero entonces como lo hago Ok bueno Y aquí está la respuesta señores Nosotros Como les decía Vamos a conectar Uno Digamos esto vendría Al cable de las velocidades Voy a desconectar El cable Ok El cable que yo conecto El conductor Que yo conecto A una de las velocidades Obviamente Es el que va a ir Al selector de velocidades Del ventilador Eso pues ya está En el ventilador hecho El otro cable Que debería ser En este El otro conductor De cable de alimentación Que debería ir Al negro Que es el Conector neutro Del ventilador Ya no funciona Entonces yo lo paso Directamente A uno de los lados Del ventilador ¿Lo ven? Yo paso el cable El cable de color negro Como ya se quemó el fusible Ya no me funciona aquí Entonces yo lo paso Directamente A cualquiera de los dos lados Del capacitor En donde me dé El sentido de giro Que yo necesito Y luego La fase Del cable de alimentación Es la que va a ir A el selector De velocidades En donde nos va a poder Permitir hacer El cambio de velocidad Y de esa manera Pues Logramos que funcione El ventilador Sin su fusible De protección térmico Bajo el claro entendido De que ya No tiene protección Ok Eso podría ser Mientras Conseguimos el fusible térmico En otro video Vimos ya Por acá les dejo el enlace De como reemplazar El fusible térmico De un motor de ventilador O un motor de lavadora Mis amigos Gracias nuevamente Por estar en nuestro canal A los amigos Que no se han suscrito Pues aún pueden Suscribirse Es gratuito Activan la campanita De las notificaciones Para que reciban avisos De cada vez que nosotros Subamos un video Espero que el contenido De nuestro canal Les sea de ayuda En algún momento Es nuestra intención Les agradezco muchísimo Mis amigos Que Dios les bendiga Con muchísima salud Trabajo, paz Y prosperidad Nos vemos en un próximo video Mis amigos Hasta entonces Muchísimas gracias